Antonio Ramírez, un programa psico-espiritual que te ayudará a conocer más a través de la luz del Espíritu Santo. Estoy más en Respira, con el Dr. Antonio Ramírez. Iniciamos. Buenos días, muy buenas tardes. Habla el Dr. Antonio Ramírez de Leon, en el programa Respira, habla de psico-espiritualidad, y el día de hoy vamos a dialogar y explorar y vivir, ver cómo vivir realmente lo que llamamos la Semana Santa. Hay que enfatizar que todas las semanas son santas, ¿verdad? Pero existe la espiritualidad, algo que se llama la encarnación, es decir, que hay que empezar en algo particular y luego hacerlo universal. Entonces, en esta semana es común enfocarnos en esta semana, pero es para vivirlos todas las semanas, toda la vida, ¿no? ¿Y cuál es la experiencia de la Semana Santa que puede ayudarnos a transformar nuestras vidas? Si no se queda solo en una celebración anual, bonita, tradicional, profunda, etc. Pero, ¿qué experiencia hay de este misterio de paso? Eso es lo que significa misterio pascual, y lo hemos platicado anteriormente. El misterio en el lenguaje teológico es algo del cual puedes experimentar, participar y conocer algo de, pero nunca acabas totalmente de comprenderlo. El misterio del universo, vamos conociéndolo cada vez más, pero nos damos cuenta que hay muchísimo que no conocemos. Es más, entre más sabemos, menos estamos seguros del todo, pues, ¿no? El misterio de la vida, el misterio del sufrimiento, el misterio de la resurrección, el misterio de la cruz, el misterio de Cristo, el misterio de tu vida, el misterio de quién eres. Es algo que vamos cada vez más, ojalá descubriendo, participando, sintiendo, pero nunca es con la conciencia de que nunca vamos a acabar de conocerlo, por lo menos mientras que estemos en este plano psicotemporal, ¿no? Entonces, estamos entrando en una reflexión sobre un misterio, y ante misterio hay que tener apertura y humildad. Además, sé algo, sé algo, pero no lo conozco todo, lo entiendo algo, algo de esto lo entiendo, pero no lo comprendo totalmente. Y entonces, una invitación a explorar el misterio de este paso, eso significa Pascua, el paso en la vida, ¿no? Pascua, hace referencia a la Pascua, al paso del pueblo israelita, de la esclavitud por el desierto hacia la libertad. Pero ustedes van a ver, espero que lo pueda yo compartir y explicar bien, cómo este misterio pascual se da constantemente en la naturaleza, en el mundo en el que vivimos, y también en nuestras vidas. Ajá, que nuestras vidas están, son parte del misterio pascual, que en reducida forma sería muerte y resurrección, vida, muerte y nueva vida, ¿sí? Que es el ciclo de toda la naturaleza que podemos contemplar en lugares donde se viven las estaciones, ¿no? Este, aquí en San Antonio son muy limitadas las estaciones, pero sí durante el invierno se ve como ciertos árboles, algunas heladas, pues no tienen, se quedan pelones. Y ahorita ya tienen flores, o tienen hojas, o están renaciendo, ¿no? Este, y sigue, se sigue dando este ciclo constante, ¿no? El ciclo de la vida, muerte y resurrección, del orden, desorden y un orden nuevo. Y hemos platicado varias veces de esto. Entonces, me voy a enfocar en esta semana, Santa, Santa también significa algo aparte de, o sea, como especial. Y, ¿cómo lo podemos aplicar también a nuestra vida individual? Ahora, es una experiencia siempre comunitaria, ¿no? Y que se puede y se debe vivir litúrgicamente. La comenzamos el Jueves Santo, como ustedes saben, en donde se celebra la institución de la Eucaristía, el sacerdocio y el lavado de los pies, ¿no? Si vas a una celebración de Jueves Santo, en eso se va a enfocar, ¿no? Que la cena del Señor la instituyó una noche antes de morir crucificado, que la instituyó en comunidad, en intimidad, en el contexto de una cena donde Jesús dio sus últimas instrucciones, sus últimas palabras, especialmente el mandamiento del amor. Y lo hizo en el contexto del lavado de los pies, ¿no? Del servicio. Y es una experiencia que anteriormente era una experiencia sacramental. El lavado de los pies era un sacramento, ¿no? Y hoy en día en algunos eventos se reace, se revive ese lavado de los pies. Entonces, lo reflexionamos litúrgicamente el Jueves Santo. Luego se expone la Eucaristía como estar a acompañar a Jesús en su agonía, ¿no? Que es el Jardín de Getsemaní. Como ustedes saben, los discípulos se duermen. Los discípulos tomaron un poco más de vino en la cena, yo digo. Y otros dicen, no, no, nada más yo digo. Pero el hecho de que Jesús les dice, oiga, estén alertas, velen, ¿no? El espíritu es fuerte, pero la carne es débil. Acompáñenme en estos momentos. Por eso se expone Santísimo y se hacen veladas de oración para acompañar a Jesús en su agonía. Viernes Santo, como tal, no hay celebración eucarística, si hay comunión, pero es el único día que no hay celebración eucarística porque se conmemora la muerte de Jesús el Viernes Santo, ¿no? Y está la adoración de la cruz, ¿no? Donde pasamos a besar la cruz de Jesús, ¿no? Está el pésame de María. En algunas tradiciones se les va a dar el pésame a la Virgen María. A veces se visitan siete iglesias que representan las siete últimas palabras de Jesús. Hay unas tradiciones muy bonitas, muy bellas en la Semana Santa, muy comunitarias. El sábado es como un momento de que se detiene todo, aunque en algunos lugares sea donde se mojaba, como recordando el bautismo o algo de Juan el Bautista. El domingo es el día del Señor, el día de la resurrección, ¿no? Cuando las mujeres van a... quieren untar, ungir el cuerpo de Jesús y se encuentran que la piedra ha sido removida que está vacía. Unos ángeles se les aparecen y les dicen ¿por qué buscan entre los muertos al que está vivo? Vayan y les díganle a sus hermanos que vayan a Galilea y que ahí lo verán, ¿no? Y las mujeres salen con miedo, con emoción, a anunciar que Jesús ha resucitado, como lo había dicho, ¿no? Y a los apóstoles les toma tiempo aceptarlo, creen que sean medio locas las mujeres, pero Pedro sale corriendo, Juan va con él, Juan le gana, ven la tumba vacía, ven la sábana santa, y dice el discípulo amado, discípulo bello, ¿no? En otros pasajes se ve como María Magdalena está llorando, Jesús se le aparece como que en forma de jardinero, ella le pregunta, dime dónde lo pusiste, ¿no? Y entonces escucha la voz de Jesús que le dice, María, ¿no? María. Y ella al oír su nombre pronunciado por la voz, Jesús le dice, maestro, ¿no? Y Jesús le dice, bella, anúnciales a mis hermanos que he resucitado, que vayan a Galilea, que ahí me verán, ¿no? Y es el día, pues, de los más importantes, parte de la Navidad, el domingo de resurrección, ¿no? Donde Cristo Jesús vence a la muerte, al pecado y al mal, donde el amor gana, ¿no? Y es lo que estamos como que reviviendo, reviviendo, haciendo presente en esta semana. ¿Y cómo podemos penetrar, entrar más en este misterio? ¿Y cómo hacer lo propio? ¿No? Así muy rápidamente les dije, como una visión litúrgica, ¿no? Que si eres católico y has participado en las celebraciones, sabes de lo que estoy hablando, ¿no? Este, algo que la gente del pueblo celebra muy profundamente, ¿no? A lo que nos hemos estado preparando 40 días, pues, ¿no? En este camino de desierto, de espacio liminal, de valle, ¿no? Para llegar al culmen. La entrada de Jesús a Jerusalén, ¿no? Al centro del poder político, militar y religioso. Entra él a abrir, a partir el velo, a mostrar la realidad y decir aquello que absolutice, nos oprime, ¿no? Que el verdadero templo soy yo, son ustedes. En donde todos están bienvenidos, donde nadie está excluido, ¿sí? Y donde el egoísmo y los celos y la envidia del poder, pues, no aguantan esta confrontación que hace Jesús al entrar a Jerusalén, al limpiar el templo, ¿verdad? Y ya, se deciden, por fin, apresarlo, torturarlo y condenarlo a muerte, ¿no? Muchísimo que profundizar en todo esto, en esta semana, ¿no? Yo los invito a que, pues, sí, tomen tiempo para hacer silencio, para meditar, para leer el Evangelio y la Pasión de Cristo, para participar en las celebraciones litúrgicas, ¿no? La Semana Grande, les decíamos en México, en algunos lugares, ¿no? ¿Ok? Pero también quería hacerlo como algo, como, decir, bueno, ¿y esto cómo, qué tiene que ver con tu vida y con la mía? ¿No? Porque esto que sucede en la vida de Jesús sucede en la vida del ser humano y del planeta y de la sociedad, ¿no? Donde Cristo sigue siendo crucificado, como decía el Papa Francisco, en el rostro de los migrantes, en el viacruz de los migrantes, ¿no? Y los inmigrantes, ¿verdad? Que en este país, una gran sección de este país y de partidos políticos le llaman invasión y dicen que no son humanos, son animales y un odio hacia mucha gente que viene buscando alimento, buscando trabajo, buscando un hogar, están sin hogar, literalmente, y obviamente gente que viene con otras intenciones, etcétera, etcétera, que tiene que haber leyes y tiene que haber orden, etcétera, ¿no? Algo muy complicado, ¿no? Pero no olvidar lo que dice el Papa Francisco, lo que dice el Evangelio, era extranjero y me diste la bienvenida, ¿verdad? Estaba sin casa, me diste un hogar, ¿ok? Pero en fin, hay muchísimo de dónde, por dónde profundizar, dónde, dónde penetrar, ¿no? Pero lo que quiero hacer es, en tu vida, ver cómo se da este misterio pascual y se da constantemente, muchas veces más intenso que otras veces, ¿no? y todo comienza con, cuando somos encarnados, recuerden, venimos de Dios, venimos del amor puro, venimos de la luz, de la sabiduría, de la integración, pero al encarnarnos en un cuerpo humano, ¿sí? Y al nacer de una familia con cierta genética, ciertos patrones, este, pues vamos sufriendo, este, entonces, es encarnación, vida, ¿verdad? Pero en la vida a veces hay pasión dolorosa, ¿ok? Pasión dolorosa, eso sería como el jueves santo, ¿no? La agonía de Jesús en el jardín de Getemani, es un momento como muy, este, que vale la pena meditarlo mucho, ¿no? Donde Jesús siente miedo, terror, donde está en tanta angustia que suda sangre, ¿sí? Que, que sus amigos no están presentes, que está totalmente solo, ¿no? Y que intuye que lo que sigue es, pues va a ser muy doloroso, ¿no? Muy doloroso. Y, y ruega que, que ojalá esto pasara, ¿no? Que esto no lo quiere vivir. Se ve la humanidad de Jesús totalmente en el, en el jardín de Getsemaní. Así se llamaba una comunidad que teníamos, Getemani. ¿Verdad? Entonces, no se trata de quedarse ahí, pero sí son momentos que todos podemos reconocer en la vida cuando nos sentimos solos, cuando tenemos miedo, cuando tenemos pavor al futuro, cuando estamos en angustia, a la noche oscura del espíritu, ¿no? Es decir, tenemos nuestros jardines de Getsemaní, ¿no? Y hay que, hay que saber que ahí está Jesús, que ahí lo puedes encontrar también, pues, él lo vivió, él lo vive contigo, cuando estás en, en un lugar que debería ser un jardín, un lugar de vida, se vuelve lo opuesto, ¿no? un lugar de angustia, ¿no? La vida, el planeta que Dios nos da, un jardín, como era el jardín donde puso Adán y Eva, ahora se convierte en un jardín de angustia, de oscuridad y de miedo. Tenemos esas noches, esos días, esos tiempos en nuestra vida. Entonces, Jesús lo vivió, es decir, se hace solidario con el ser humano en esos momentos, por lo tanto lo puedes encontrar a Dios en esos momentos, pero son momentos muy duros, muy difíciles. Sudar sangre en Jesús fue literal, en nosotros puede ser como metafórico, ¿no? Sufrimiento, agonía, soledad, miedo, ¿no? entra el viernes santo que es el día de la muerte, ¿no? Y ahí serían todas nuestras muertes, todas nuestras pérdidas. Los migrantes, pérdida de tu cultura, de tus lugares, de tus amistades, de familia, de tu comida, de tu música, pérdida de un ser querido, pérdida de un trabajo, pérdida de edad, pérdidas que todos hemos vivido, ¿no? Es el día de muerte, ¿no? Cristo glorifica, santifica esos momentos en la cruz, ¿verdad? Donde Él va voluntariamente y se entrega. ¿Ves? Esta es la clave. ¿Cómo entregarnos a los brazos del Padre, de Dios, en estos momentos, en esos momentos de pérdida, de muerte? En tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Cómo antes de esta muerte de Jesús le pide al Padre que perdone a aquellos que lo están atacando? Padre, perdónalos, pues no saben lo que hacen. Entonces, es un momento de perdonar a la vida, a las situaciones, a aquellos que te han quitado algo, ¿no? Conclusivo, en ese momento, Jesús es capaz de ofrecer compasión al que llamamos el ladrón bueno. Me gusta mucho, se me hace muy interesante, un ladrón, pero pues es bueno. No es bueno porque es bueno. Decimos bueno porque alcanza a reconocer su error, mira a Jesús y le pide misericordia, ¿no? por eso es bueno. No por la forma en que vivió, sino porque reconoce sus errores. Mira a Jesús y le dice, oye, acuérdate de mí cuando entres en tu reino. Este Jesús que ha vivido la noche agonizante de soledad, luego tortura, humillación, un beso físico de la cruz, el dolor físico de estar ahí clavado y aún ahí ofrece compasión, ofrece amor que dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. No estaba bautizado, no era obediente ni seguidor de la ley, pero volteó a ver a Jesús y pidió misericordia. Esa es la entrada al reino. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Este, en fin, Jesús que nos da a María, a tu madre, a tu hijo, en fin, todo ese misterio, ¿no? Locura para los sabios, escándalo para muchos, más sabiduría y poder de Dios para aquellos que se van a salvar el misterio de la cruz, ¿no? Y cómo se puede vivir un tipo de espiritualidad de la cruz en donde uno se une a ese ofrecimiento o esa ofrenda de Jesús, esa entrega, ¿sí? es un acto de amor de entre manos por toda la ocasión y el todo en el universo, ¿no? Se entrega voluntariamente. Es como tú y yo podemos entregar el dolor, el sufrimiento, nuestras penas, nuestras angustias, todo también en unión con Cristo para que el amor de Dios se manifieste más en los seres humanos, ese amor que libera, que salva, ¿ves? Entonces, en la mística de la espiritualidad de la cruz, ningún sufrimiento, ningún sufrimiento es en vano, se pierde, sino unido a la cruz de Cristo, unido al sufrimiento de Cristo, de la ofrenda de Cristo, tiene, lo que llamamos poder de salvación y de intercesión. Te ofrezco esta pena por la sanación de mi ser querido, por la conversión o el despertar espiritual de esta persona a la cual yo amo. Pero es como toda la vida es una ofrenda, es lo que se vive en la misa, ¿no? En el momento de la ofrenda, ¿no? Como ese canto de Lalo, lo estás tirado, esto que te doy, mi vida es Señor, ¿no? Es mi amor, es mi olor, ¿no? Toma mi vida, cámbiala, transforma, ¿no? Y sana y libera a mis seres queridos, ¿ves? Seguimos como el camino de la cruz en ese sentido, ¿no? No es una cruz que uno busque, sino es una cruz de la vida, de la dificultad y el sufrimiento que se encuentra en la vida de la cual todos vivimos en algún momento, no en todo momento, ¿no? no en todo momento hay que sufrir y hay que estar, no, pero en algún momento es bien y no lo busques, no lo hagas más difícil de lo que es, ¿no? Pero cuando vengas como puedes integrarlo y transformarlo por la gracia de Dios, por el amor de Dios, ¿no? y eso se ofrece en unión del ofrecimiento de Cristo porque el amor reine, porque el Espíritu Santo reine, porque llega la armonía por la paz, la paz en Israel y en Gaza, la paz en Ucrania, la paz en Siria, la paz en Nicaragua, en algunos países de África, por la paz en los hogares, por la paz en las calles, por la paz en México que termine la violencia por la paz en tu corazón, ¿ves? Entonces nuestra vida se vuelve una ofrenda, dice Pablo en Romanos 12, 1, dice, ofrezcan tu ser entero como hostia viva, este es el sacrificio agradable a Dios. O sea, el amor pide amor, por decirlo así, ¿no? El acto más grande de amor es dar la vida por sus amigos, o sea, darse, ¿no? Es que es lo más grande que le puedes dar a Dios, lo que más anhela a Dios de ti es tu amor, amistad, a ti, a ti con todo lo que hay en tu vida, ¿qué hay en tu vida? algrías y penas, salud, enfermedad, familia, relaciones, trabajo, no trabajo, todo eso unido a Cristo, tiene valor de redención, es un lenguaje muy muy católico, ¿no? Tiene fuerza, valor, tiene influencia para que se libere el mundo. Increíble, es algo más místico, pues, más místico, muy profundo, ¿verdad? Pero, no quita eso que, en esa entrega de amor, hay dolor, como dicen, el mayor amor, mayor dolor, amor, dolor, que era como un lema de Constitución Cabrera de Armira, ¿no? entonces, hay pérdidas, hay muerte, hay sufrimiento, hay dolor, ¿no? Y ahí entramos al Sábado Santo, Sábado Santo, que a veces, como lo hemos mencionado en los programas anteriores, a veces no se da el tiempo ni la atención suficiente, al inter, al momento entre la muerte y la vida, se sigue en el dolor, en el sufrimiento, pero, hay como un momento de espera, porque sabemos que va a haber resurrección, sabemos que va a amanecer el día siguiente, sabemos que viene algo nuevo, pero aún no lo vemos, somos un tiempo de esperanza, pero una esperanza que se ve, no es esperanza, dice Sábado, es espera, es un día de espera, de entre tiempos, ¿no? Es lo que estamos viviendo en el planeta, yo digo, entre tiempos, ¿no? Y eso se da cuando hay pérdidas en tu vida, cuando hay duelo, cuando hay sufrimiento, entras en una etapa así como de espacio liminal, de no estar cierto, ¿verdad? De lo que temías ya pasó, pero ahora estás en ese, ¿y ahora qué? ¿Qué es lo que sigue? No sé qué hacer, no sé ni quién soy a veces, ¿no? No sé por dónde, ¿no? Pero no es el terror de jueves, santo, es diferente, es más, cuando entras como en el tipo de la tristeza, incertidumbre, vacío, ¿no? Ya sucedió eso que tanto comías, ¿ahora qué? ¿Qué viene? Es la pausa, en el tiempo del respiro, es el, es como inhalar y todavía no exhalas, en el respirar, ¿no? Inhalas el dolor, el sufrimiento, lo que pasó, lo sientes, lo vives, pero todavía no puedes descansar, pues eso viene el día de la resurrección, ¿no? El nuevo nacimiento, cuando brilla la luz nuevamente, cuando puedes ver, cuando se rompe el velo, es un signo de amor, ya como que puedes ver con más claridad que Dios está presente, que el amor sigue, el amor ha ganado, que las cosas están y van a estar mejor, es que empiezas a ver, como decía el muchacho hoy que trabajé con unos seminaristas, decía, como practicabas una experiencia que tuvo él, que se sentía totalmente perdido, pero que de repente no sabe cómo ni cómo, ahí como que cayó en el pasto, estaba en un junto a un lago, y empecé a ver las nubes, a ver el color, a ver los árboles, a escuchar, ¿sabes? Como que es el momento del primer despertar, ¿no? El momento de la resurrección, ¿sí? No sé si los han vivido, pero es algo real y fantástico, y lo pueden en algún lugar ver en la naturaleza, donde vuelven a salir las flores, donde vuelve a ver aquí en mi oficina se ve pajaritos que andan pequeñitos que vienen y empieza a enverdecer la resurrección, ¿no? Día el más grande, ¿no? En eso se basa la fe de este misterio de paso de la muerte a la vida, ¿sí? de la muerte a la vida, ¿no? Ahora bien, muchos nos quedamos ahí, ya resucitamos, y ahora no nos damos cuenta que sigue el tiempo de la resurrección, el templo de Pascua, continúa litúrgicamente, se llama. que en el Evangelio se habla del tiempo en el que Jesús se le apareció resucitado a sus discípulos, ¿no? Primero a María, Magdalena, probablemente a la Virgen María, a los apóstoles, a los doce, y luego dice en un momento se les presentó a ciento cincuenta, ¿no? a los peregrinos de Maús, en fin, todas son esas manifestaciones del resultado, manifestaciones de la vida nueva, ¿no? Pero como dice el Padre Roheiser, son un tiempo largo para irse acostumbrando a ver, a ver la vida de otra forma, a ver a Jesús de otra forma, a ver a Dios de otra forma, más grande, más luminosa, más profunda, pero nos estamos como acostumbrando a la luz, como salimos de la tumba, ¿no? Las tinieblas estamos entrando en la luz, ¿verdad? Por eso hay un tiempo largo, el tiempo de la resurrección, el tiempo de Pascua, para aprender a vivir esta nueva realidad, esta nueva realidad. Ante toda pérdida comienza algo nuevo, pero hay un espacio de paso, de espacio liminal, ¿no? Pero algo nuevo ha nacido, ¿verdad? Una luz se ha manifestado, Cristo ha resucitado, ¿no? ¿Ok? Lo que platicaba este muchacho hoy, cómo empezó a ver diferente, cómo se sintió liberado, cómo se le quitó la culpa, que son momentos del despertar, ¿no? De resurrección, pero toma un tiempo antes de que Jesús suba, que llamamos la fiesta de la ascensión, ¿sí? ahora a ustedes les toca como el Padre me envió, yo los envío, nos envía, pues, ¿a qué? A predicar, anunciar, a compartir esta buena noticia, ¿no? De que pase lo que pase, hay vida nueva, habrá vida nueva, habrá resurrección, habrá un mundo nuevo, habrá un cielo nuevo, ¿sí? En la ascensión, en este proceso individual de, hablábamos de un duelo, de un renacimiento, algo nuevo que empezamos a percibir, y es el momento de letting go, dejar ir lo que venías cargando, ¿sí? Es como esto, Jesús sube al cielo y con él se va el duelo, la angustia, la amargura que estaba yo cargando anteriormente, este proceso de despertar vida nueva lleva, va a ser hacia un crecimiento, muchos se quedan en la muerte, unos se quedan en la agonía, otros en la muerte, otros en la, y ya empecé algo nuevo, en un tipo de despertar, en la luna de miel, en el enamoramiento, pero eso también tiene que, va pasando para ir profundizando y ir a aprender a vivir con algo nuevo, una nueva ciudad, una nueva cultura, un nuevo trabajo, una nueva relación, algo nuevo que se va dando, ¿no? La novedad de la vida, pues, ¿verdad? Toma un tiempo como, se expresa evangélicamente en el tiempo de Pascua, cuarenta días que Jesús se les aparece a su discípulo resucitado, ¿verdad? y luego asciende dejándoles el trabajo, la encomienda de continuar su misión, su trabajo, construir el reino de Dios. Pasan diez días y viene Pentecostés, la fiesta del Espíritu Santo, que es la fuerza de Dios para vivir la vida nueva, para vivir con nuevos ojos, con una mente nueva, con un corazón nuevo, con una fuerza nueva, ¿no? Es decir, la experiencia de la muerte y resurrección no se comprenden inmediatamente, toma un tiempo, ¿verdad? Y no es hasta que viene el Espíritu Santo, que viene realmente el awakening, el despertar espiritual que uno ve, capta y tiene esta nueva energía, ¿sí? Dice, los viejos se cansan, los valientes tropiezan, pero aquellos que confían en el Señor, Él les renueva la fuerza y volarán, dice, como águilas, con el viento del Espíritu, vaya, ¿no? Y como el águila ve con mucha claridad y ve muy lejos, ¿sí? Este, y sabe flotar, irse llevando por el viento y sale cuando practicar, hacer las prácticas espirituales, mover las alas, y cuando soltarse, y cuando irse picada, ¿no? Por eso, Jesús, se mira en las aves del cielo, ¿no? te traigo lo del águila muy, 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 consciente, pues, tiempo de despertar, de crecer, no solo es wake up, pero es grow up, ¿no? como crecer en esta vida del espíritu, ¿verdad? Pero encarnado, para bien de otros, en comunidad, cuando viene la experiencia del espíritu, da una nueva capacidad para relacionarte, para unirte, para perdonar, para amar, lo se llama el poder del espíritu santo, la fuerza para hacer aquello que tú sola no puedes hacer, o yo solo no puedo hacer, fuerza de lo alto, así le dice Jesús, dinámica, es una energía dinámica, el espíritu, ¿no? la energía de vida, y entonces, tienes fuerza, pues, que no es tuya, para levantarte cada mañana y para tratar de perdonar, tratar de amar, tratar de construir comunidad y de que la sociedad mejore, ¿no? Espíritu de verdad, le llama Jesús también, ¿no? Como empiezas a discernir qué es del buen espíritu y qué viene del mal espíritu que engaña, que corrompe, que crea odio y división, y que se manifiesta en altos lugares del poder militar, económico, político y religioso y religioso poder vivir en el espíritu de Cristo, que es siempre no violento, no violencia, se siente claro en la experiencia de la cruz, no hay violencia, recibe violencia y la transforma en amor, recibe veneno, lo absorbe y transforma en espíritu de vida, ¿no? Dice, cuando le meten las lanzas, flota de él agua, no solo sangre, sino agua, sangre representa vida, el agua es el espíritu lo que purifica, lo que limpia, lo que da vida, viviendo en una sociedad violenta con una, por lo menos aquí en Estados Unidos con un lenguaje político violento, ¿cómo tomar eso? Dice, esto no es bueno, esto no viene de Dios, pero ¿cómo lo puedo yo no volverme violento, ¿no? Y este, por eso es una semana santa, una semana sagrada, entonces si la vivimos con conciencia, con profundidad, este, con, con espíritu, este, va, quizás aprendamos a que todas las semanas son santas y que toda la vida es realmente un misterio pascual, de transición, de movimiento, de cambio constante, de muerte, de resurrección, ascensión y venida del espíritu, ¿no? Es el ciclo, se va a vivir bien, velo, o sea, yo los invito a que lo vean en sus vidas, que no nada más, ah, esto pasó Jesús, sino esto pasa en mi vida y esto pasa en nuestras vidas y esto pasa en la vida de la humanidad, ¿no? Y que estamos esperando esa resurrección y ese mundo nuevo y esa tierra nueva, ¿no? La estamos esperando, pero estamos también llamados a construirlo, a colaborar con lo que vamos aprendiendo y viviendo, ¿no? Entonces, ¿qué es el misterio pascual? un misterio, algo que no vamos a comprender totalmente, que se ve en la vida de Jesús, que se vive litúrgicamente, sacramentalmente, ¿sí? Que tiene signos muy particulares que reflejan la encarnación, la vida, pasión, muerte, resurrección, ascensión y culmina en Pentecostés. en la venida del Espíritu Santo, lo cual da fruto a la comunión en el amor, en la justicia y en la paz y en la misión de continuar extendiendo este reino del amor, de la justicia y de la paz. La vida personal, tu encarnación, tu vida, todo lo que es bueno, bello y verdadero, momentos de agonía, la pasión, soledad, momentos de pérdida, dolorosa, la cruz, momentos de pausa, de no saber, espacio liminal, momentos de resurrección, cómo me voy adaptando a la vida nueva, cómo puedo soltar, dejar ir al cielo lo que he estado cargando y cómo se da en mí un despertar y un crecimiento psicoespiritual, como se llama el programa. una nueva respiración, un nuevo aliento, una nueva vida, un nuevo espíritu. Bueno, bueno, pues es así, más o menos, es una reflexión de esta Semana Santa y vamos a ver si hay algunas preguntas o comentarios para para profundizar. dice alguien, Richard Rohr, un sacerdote franciscano, maestro mío, menciona que más que necesitar más información, necesitamos movernos de la negación a lo que pasa, un movimiento de sólo creer a la acción, de sólo creer a la acción, es decir, si un movimiento no sólo de tener información como la que les estoy dando o la que se vive, sino cómo que pase de esa experiencia a la acción, a la acción, cómo movernos de la negación de la oscuridad, del negar la realidad, como la injusticia que dice económica, la distribución injusta de los bienes, como la negación del cambio climático, como la negación de muchas cosas que han sucedido importantes que la gente se niegue a aceptar, como la victoria del presidente de Estados Unidos, que otros siguen negando, de la negación, que es la mentira, la oscuridad, a la aceptación de la realidad, aunque no nos guste, ¿verdad? y que esto nos mueva de información, contemplación, a una transformación y a una acción, ¿no? En palabras de Jesús, no sólo aquel que dice Señor, Señor, participa del reino, sino de aquellos que ponen en obra la palabra, ponen en obra la palabra, cómo vivirlo, no sólo creerlo como algo que pasó, o algo bonito, o algo que le sucedió a Jesús, sino cómo estar en Jesús, vivirlo en Cristo, para que se dé todo ese misterio pascual. La forma yo, una forma es, es contemplarlo profundamente y dejarte que suceda este misterio pascual en ti, que se dé, que aceptes lo que estás viviendo, tu realidad, que la sientas, que la sufras, que la sepas ofrecer, ¿verdad? Y que se dé en ti, porque es algo que se da, no es que tú lo tienes, se da en ti ese nuevo nacer y ese impulso del Espíritu que te lleva a la acción. ¿Sí? ¿En qué se manifiesta el Espíritu? Si por sus frutos los conocerás. Si hay una expresión, manifestación que se dé en ti de más paciencia, de más servicio, de más comprensión, algo está sucediendo en ti. Yo recuerdo cuando yo tuve una experiencia muy fuerte de este misterio pascual, cómo me dieron ganas de hacer algo mejor por la gente pobre. O sea, algo que yo no estaba en mis planes, pues, cuando fui de misionero, ¿no? Eso de realmente yo no lo hice, yo no lo planeé, sino me sucedió, algo sucedió, hay cosas que te suceden, que se presentan y que te encuentras en otra posición, en otro momento, ¿no? Se da la resurrección, ¿sí? O sea, no la logras tú. Por eso es un proceso de kenosis, de entrega, de soltarte para que tu ego se quite de camino, muera tu ego, esa es la cruz, se muera tu hombre viejo, muera tus ideas, tus opiniones, tus soluciones, y se dé una nueva realidad, ¿ves? Una nueva conciencia, un despertar de conciencia que no solo caparro, pero te va a impulsar a querer hacer algo, pues, a querer hacer algo, ¿no? Que te mueve de la indiferencia y de la apatía y del miedo al amor compasivo, ¿sí? La compasión no solo es sentir el sufrimiento, sino ¿qué puedo hacer yo para liberar al otro o a los otros del sufrimiento? ¿sí? Por eso menciona aquí Patia o la pregunta que me mandó Patia de Richard Rourke, su centro se llama Centro de Acción y Contemplación, ¿no? Contemplativos en Acción. Espero que eso ayude. ¿Quién quiere morir? Nadie. Como humanos huimos del dolor totalmente. ¿Cómo hacerle entonces? Por eso Jesús le dice a Tomás, mira, pon tu dedo en la llaga. Toca la llaga. Esa es la entrada. Ya la tienes. Ya la vivimos. ¿Ves? No le corras, sino entra por ahí suavemente. Muchas veces con la ayuda de alguien, director espiritual, un buen terapeuta, una comunidad que te acompaña pasar por la noche oscura. Aunque pase por Valle Tenebroso, ningún mal temeré, porque tú, Señor, vas conmigo y me llevas hacia las aguas tranquilas, praderas frescas y aguas tranquilas me conduces. Y ahí consuelas mi ser. ¿Ves? Está. Si el grano de trigo no cae en tierra, si el grano de trigo no muere, no da fruto. El que quiera salvar su vida es el ego. La va a perder. Es el egoísta. Aquel que entregue su vida, que pierda su vida por la verdad, por la belleza, por la bondad, por Dios, ¿qué se la va a encontrar? Esa es la paradoja. De la muerte a la vida. La muerte del falso yo al nacimiento del verdadero yo, que ya está en ti, pero está atorado. ¿Ves? Dejar que sea, que sea. Hágase. ¿No? Hágase. ¿Cómo dejar que esto pase? Igual que a veces es como Jesús, un Señor, que pase de mí este cáliz. Pero no se haga lo que yo, mi ego, cree o quiere, sino lo que tú quieres. Estoy abierto a tu presencia y a tu acción en mi vida y una forma muy concreta es tómate 20 minutos para morir a todo lo que tengas que hacer y deja que algo suceda dentro de ti. y en término hay más preguntas pero quiero terminar con esto. Dice que se acerca una persona a un maestro espiritual y le dice ¿cómo le hago ¿cómo le hago para tener este misterio para este despertar espiritual? ¿Qué necesito hacer? ¿Sí? Y le dice el maestro espiritual mira hay que tienes que tener unas prácticas contemplativas y dejar que suceda el proceso. Y eso te va a tomar como unos 10 años. Le dice ¿cómo 10 años? ¿Y qué si lo hago más con ganas y más entrega y me esfuerzo más? Y le dice el sabio entonces te va a tomar 20 años. No, pero ¿cómo 20? Si estoy esforzando te va a tomar 30 años a ti. ¿Ves? Es más es suavecito let it happen deja que se haga date ese tiempo para tu presencia y tu acción en mí. Siéntelo túfelo vívelo suéltalo y se va a dar. Se va a dar. ¿Por qué no falle? Bueno, pues vivan esta semana santa que tengan experiencia de muerte y resurrección que tengan paciencia en el inter y que confíen siempre que el amor de Dios es eterno y los montes se correrán las colinas se moverán más mi amor dice el Señor no se moverán y mi alianza de paz dejará de ser. Bueno, feliz semana santa feliz resurrección y Dios mediante nos vemos la semana que entra el martes próximo. ¿De acuerdo? Preguntas comentarios por favor juánden al 2 10 8 8 4 8 3 1 0 8 8 4 8 3 1 0 o por Facebook ya encontré la forma de que yo pueda ver algunos de sus comentarios más tarde y si quieren mandar un comentario o una pregunta yo me meto más tarde para para responderla. Bueno, muchas gracias y hasta la semana próxima. Gracias por escuchar Respira